Que te llegan, que te llaman, que ¿por qué? Pero ¿por qué el lunes? El lunes es un día... Es peor. Crucial. El peor. ¿Decime cuál es la pregunta? ¿Cuál es, Cime? Yo no estudié actuación como ustedes, ¿eh? Decí la voz. A ver, ¿dónde? ¿Ahí? Ahí, ahí. Ahí. ¿Cuál es? Un yo afectado, Juan. Un yo afectado, Juan. Toda la plata que pusiste lo de Gandolfo, Juan. ¡Que cenamos! ¡Cuánta plata de café! ¡Ay! Bien, Juanito. Mirá, y Diego Siguri también lo hace muy bien. Marina, espectacular. Por suerte está vos. Ay, por suerte estoy yo. Es una solución a todo nuestro problema. Sí, y la verdad que está bueno arrancar con una tarta de espárragos y jamón y queso. Para que le guste también a toda la familia. Espárragos, jamón y queso. Exactamente, mucho jamoncito, mucha cebolla caramelizada y espárragos que están buenísimos, que están ahí bien verdecitos, de estación. Y lo que hacemos es cortar una rica, rica porción. Esa masa tiene mucha pinta. Masa súper crocante que la vamos a hacer caserita, caserita. El espárrago cruzado arriba, tiene mucho jamón también, así que nos vamos a llevar bien con todo el mundo. Perfecto. Arrancamos con los espárragos, ¿le parece? Sí, la venta a mano. Espárragos que los vamos a cocinar al vapor, en este caso, los vamos a lavar bien. Y los vamos a cocinar al vapor, vos tranquilamente podés hervirlos. Es una breve blanqueadita que vamos a hacer, pero la verdad que si los cocinamos al vapor, viven bien. Muy tiernos. Muy tiernos y contienen todos los nutrientes y los cocinás al vapor. Los podés saltear también. Sí. Los lavamos bien y directamente vamos a aprovechar todo. Porque estos son unos espárragos bien finitos. Y lo que hacemos, con un poquito de agua acá, está hirviendo por acá, los cocinamos un toquecito al vapor. No tenés esta vaporera, usás un coladorcito o directamente los blanqueás. Tiene que estar el agua bien hirviendo y lo metemos para acá. Y microondas también podría ser. Y microondas también le das a máxima potencia, los lavas bien y ¿cuánto te llevó? ¿Cuatro minutitos en microondas? Así que es muy buena opción también hacerlos al microondas. Agua hirviendo, lo tapás acá y que los espárragos se cocinen. No lo recocinen mucho, tiene que quedar ese color verdecito. ¿Quieres preguntar algo, Diego? Sí, si pasás el espárrago de cocción, ¿te queda más amargo? Porque el otro día me quedaron algunos... Te queda marrón, te queda marrón, te quedan medio desabridos. Desabridos, sin nutrientes, sin textura. Me pasó decirlo. Al vapor es un toquecito nada más, es un toque, toque. Tiene que conservar bien el color verde bien fuerte del espárrago. Eso con todas las verduras también. Exacto, hay un dejo amarguito en el espárrago igual. Natural, natural. Exactamente. Chicos, masa casera bien crocante, 300 gramos de harina, 3-0, 4-0, la que vos tengas en tu casa. Le vamos a poner un toque de sal. Muy bien. Y le vamos a poner a esta masa, para que tenga mayor salvosito, vamos a poner algo diferente. Hoy vino blanco lo voy a poner. Mirá. Dos o tres cucharaditas de ese vino blanco que te quedó ahí dando vueltas en la heladera. Vino blanco, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Le puse sal y le vamos a poner agua bien fría para que te quede la masa bien crocante. Hoy estuvimos tocando mante toda la mañana. ¿Cómo estás con las masas crocantes? No, 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 va de tarde el programa, ¿eh? No, sí, va, va. El viernes hiciste esa masa riquísima. Ah, para las proboletas ahí envueltas en masa con esa masa de chiqui chuli que estaba muy buena. ¡Caramba! Y esta es una variante más de una masa que en este caso no lleva manteca. Si querés ponerle manteca procesadita, se la ponés. Directamente, agua bien fría, si le podés dar un toque de freezer al agua para que te quede bien congelada, para que te quede la masa bien, bien crocante. Te podés hacer buena cantidad, exactamente. Podés hacer una muy buena cantidad e ir frisando para que te quede masa directamente. Perfecto. Masa que la amasas un poquito más, ahí, vamos a amasarla un toque acá. Hasta que te quede. Hasta que te quede, exactamente. Homogéneo. Bien homogéneo, bien lisito y vamos a dar un descansito de media hora bien tapadita a la masa. Ahí tenés una variante, ¿sienten el necesito de vino blanco? Sí. Le queda muy rica la variante del vino blanco. Amasás un poquito acá hasta que te quede bien lisa. Preparás un molde un poquito aceitado para que se adhiera bien la masa. La amasás un toque más hasta que te quede bien lisa y la dejás descansar aproximadamente 20 minutos. ¡Perfecto! ¿Se pueden hacer muchas masas de tarta y dejar frisadas? Porque así amasamos una vez. Sí, lo que recomendamos con las tartas es, por ahí, si querés hacerlas ya con el relleno, darle una precocción al horno y frisarlas, obviamente, que queden bien frías y hacer tarteletas individuales. En vez de prepizza, premasa. Premasa, exactamente. Lo que hacemos es un molde de 26, estiramos bien finita la masa. Venga por acá. Es una tarta abierta. Che, qué lisa que está. Una tarta abierta. Claro, a mí, la verdad que las tartas, salvo la pascualina, me gustan las tartas sin tanta masa. Bien. Sin tanta masa. Y la empanada gallega. Claro. Acá rica. Le hacemos unos pinchecitos por acá. ¿Cuándo viene la pascua, Che? A ver, esa la podemos hacer. No me agotás una empanada gallega para la semana que viene, soncito. Mañana hacemos la reunión. Mañana lo ponemos. Pero yo estoy de viaje porque hago el programa desde San Juan, chicos. Gonzalo, ¿en serio? Lo cuento, si me... Mañana estamos de San Juan, señores. Hay de todo. En vivo. En vivo de San Juan hay de todo. Una cantidad de productos. Va a haber como un almacén de productos sanjuaninos. Sí. Nos traes unos aceites de oliva. Sí. ¿Qué más quieres? Vamos piezas. Aceitunas. Aceitunas seguro. Aceitunas, aceites de oliva. Vinos. Vinos. Tomates secos, frutos secos, hierbas. ¿Qué más quieres? Un poquito de todo. Dulce de membrillo. ¿Vos se nos dice también? Acaban de dar la denominación de origen. No, ¿en serio? Exactamente. Bueno, calte un poquito de un poco rica. Sí, puede. Una ganadita para cada uno. Vos pagás el excedente. Pero que llegue. Ah, bueno. Che, la masa, lo que vamos a hacer es darle una precocción. Horno fuerte. Sí. Unos cuatro o cinco minutitos, ¿eh? Para que siempre decimos que la masa no te quede húmeda con el relleno. Preocción de cuatro o cinco minutos. Un blanqueadito. Y esta que te sobró, obviamente, la guardás y haces unas tarteletas y la podés frizar. Mostrate esto. Mirá. Ya están estos. Le estaba mostrando lo verde a Sibori. Este es el punto para cocinar los espárragos. Ese verde bien, 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 ahí llamativo, intenso, directamente apagás y lo sacás. Perfecto. El relleno, como te dije, espárragos, una buena cantidad. Vamos a cortar estos. Que ya tengo, que ya tengo acá, cocinaditos por acá, lo que hacés, aprovechamos el tallito y todo, los cortás ahí y le vamos a poner jamón cocido. Sí. Un jamón natural, como siempre decimos, ¿no, Dieguito? Sí. Es mucho más sano. Natural como vos, ¿no? Natural como yo. Un lomito puede ser. Un lomito. Un lomito. Buena cantidad de espárragos por acá. Jamón cocido para que la familia, para que los chicos también coman esta tarta y aprovechen, y aprovechemos también los espárragos. Cebolla, bien, bien, diríamos, casi, casi caramelizada. En juliana, con un poquito de aceite, a fuego bien bajo, hasta que quede ese colorcito bien, bien, bien marroncito. A esto casi no le voy a poner sal. Sí, un poquito de pimienta negra por acá. Sí. Y el almendrado. Me acabas de traer almendrado, pero no es para allá. Pero en un ratito, en cinco minutos, hacemos este almendrado casero. Rico. Así que no te lo pierdas. Esa crocancia externa. Después de la receta de Juanita, bueno, ¿viste? Un gran postre. ¿Quién no habrá llevado un almendrado en el 25 o el 31, no? Por supuesto. Pero si lo haces casero, tiene más valor. Exactamente. Porque vos decís, voy a llevar almendrado y todos creen que llevas el... El comprado. El comprado, que viene en paquetito, viste, todo bien. Vamos a pegar todo esto, vamos a hacer un poquito de limpiecita por acá. Sí, Juan, muy rico. Le puse entonces la cebolla, esa cebolla caramelizada, que la hicimos con aceite, un poquito de manteca a fuego bien bajito, a que se tome un color bien, un color marroncito. El jamón cocido, cortado, aprovechamos también todo el espárrago que está ahí adentro y vamos a hacer un ligue con crema. Sí. Sí, como corresponde, tres huevitos por acá. Vamos a poner un poquito de crema por acá y le vamos a poner bastante queso, un queso semiduro que tengo ahí, un mar de plata. El que vos tengas en tu casa y le ponemos una buena cantidad. La masa ya estaba precocida, o sea que te va a quedar un buen piso, que es importante para todas las masas. Le voy a poner un toquecito nada más de sal, obviamente ya tiene el jamón, el jamón cocido, un poco de sal y le voy a poner abundante queso rallado. Se lo voy a poner por acá, un poquito y se lo vamos a poner acá adentro. ¿Sabés que mi mamá hace siempre esta tarta así, con los espárragos bien acomodaditos? Bien acomodaditos arriba, ahora lo vamos a acomodar. Muy linda. Sí, le ponemos el ligue por acá, mucho sabor, tarta de espárragos y jamón y queso, es un golazo. Y la verdad que es un buen momento, es un buen momento. ¿Para qué? El lunes es un buen momento para comer una tarta. Obviamente, acompañado con una buena ensaladita, viene muy bien. Y eso es importante lo que dijiste, la tarta es comida principal, señora, se acompaña con ensalada, porque la gente la usa de guarnición y acompaña un bife de chorizo con tarta al lado. Con tarta, no, no, no. No, no, tarta es principal, ensaladita al lado. Sí, está bien. Obviamente. Y ahí, que entre todo el ligue y le ponemos estos espárragos ahí en el medio. Sí. Ahí. Está bueno ponerle la ensalada al lado para comerte una sola porción de tarta. En vez de tres porciones de tarta, como me gustaría comer. Sí, pero con una buena ensalada queda realmente muy bien. Le ponemos unos espárragos ahí. Me suena el signo de la paz, ¿no? Sí. Me quedo más o menos, porque me están apurando. Me están apurando y no puedo armar tranquilo la tarta. Pero bueno, vamos ahí. Yo lo apure. Bueno, ahí, ponemos ahí. A mí cuando me apuran, me salen las cosas malas. No, no. Me quedo raro, ¿no? Me quedo raro, ¿no? Me quedo como una florcita. Me quedo como una florcita. ¿Querés hacerle acá? Ponerle la punta. Me quedo chiquitita ahí. Mirá. Y le ponemos la puntita acá. Así. Ahí está. Le ponemos la puntita ahí. Mirá, me quedo como una flor. Está bueno. Está bueno. Me quedo como una flor loca, ¿no? Ahí está. Está bueno. Un poquito de quesito de rallado por acá y te viva la alegría. Escuchá, ¿cuánto tiempo al horno esa tarta? ¿Cuánto tiempo al horno? Y en el horno, al horno vamos a encontrar todo. ¿Cuánto tiempo? Y unos 20 minutos. Obviamente tiene tres huevos ligue. La masa ya estaba precocida. Temperatura tranca, ¿no? Sí, tranca. Ahora bajale un poquito el fuego. 170, 180 grados. Se cocina bien y queda la masa bien, crocantita. Y es una buena manera de querer encogir a los niños. Y haces de forma individual el hijito que tengo por acá. Tartín. Esta carteleta para comer acá. Vianda. Vas a la vianda, exactamente. Comer la cartelita así. Y tenés la otra que le hicimos con un molde rizado. ¿Le gustó, chicos? Sí, qué crocante queda la masa. Me encanta, Juan. Queda crocante. Y con el agregado del vino blanco queda espectacular. Mejor aún. Un aplauso para Juanito Ferrará.